¿Cuánto vamos a sembrar aquí en esta región de Córdoba? 50.000 hectáreas. Para empezar, a nivel nacional, un millón de hectáreas. Le estaba diciendo a María Luisa Alvores que no se limiten, porque empezamos con tres regiones. Con Acayucan, Córdoba y Papantla. Pero ya le di instrucciones que se amplíe a todo Veracruz, este programa. Veracruz es más que un Estado, es una República. Tiene de todo. ¿Qué faltaba en Veracruz? Un buen gobierno. Ahora vamos a revisar los acuerdos que hicieron de la venta de azúcar al extranjero y los permisos que dieron para utilizar adulcerantes que vienen del extranjero. Nosotros vamos a dar una clase de democracia, de respeto a las instituciones, de refrendar ahora una etapa de conciliación con todos. Tenemos que ir a un camino que transite con tranquilidad y en paz. Vamos a construir los lazos con todos los sectores sociales y también institucionales. Por eso, aquí, en una clase de democracia y de respeto, estamos recibiendo a todos los alcaldes de la región. Bienvenidos, alcaldesas y municipios de toda esta región, a este acto. Y estamos haciendo esfuerzos por ir al fondo de este problema. Y por eso, aquí reitero, reitero que Veracruz está a favor de la Guardia Nacional. Queremos darle más seguridad a la gente.